Hola, soy Cristina Sañudo y formo parte del programa Abuelos Lectores y hoy voy a compartir con el Palacio de Minería la leyenda Totonaca, Tajín y los Siete Truenos. Ese día Tajín andaba con suerte. Al dar huerta en un recodo del camino, se encontró con un hombrecito de barbacana y grandes bigotes y cejas tan pobladas que casi le cubrían los ojos. —Buenos días, muchacho. Tú no eres de por aquí —le dijo el anciano. —Vengo de atrás de la montaña —contestó Tajín. —Mis hermanos y yo —le dijo el viejo— andamos buscando a alguien que nos ayude a sembrar y cosechar, a barrer la casa y a traer agua del pozo, a poner los frijoles en la olla y a vigilar que el fuego no se apague. Ven con nosotros. —¿Quiénes son tus hermanos? —preguntó Tajín. —Somos los Siete Truenos. Nos encargamos de subir a las nubes y provocar la lluvia. —¿Suben a las nubes? —exclamó Tajín, que era bastante impertinente y solía interrumpir a las personas. —Claro que subimos —replicó el hombrecito, molesto de que alguien pusiera en duda sus palabras. —Nos ponemos nuestras capas, nos calzamos nuestras botas, tomamos las espadas y marchamos por el aire hasta que desgranamos la lluvia. —¡Ja, ja, 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 ja! —gritamos entonces. Tajín era un chamaco curioso y atrevido. De inmediato se imaginó por los aires haciendo cabriolas entre las nubes. Así que le dijo al anciano que estaba bien, que iría a la casa de los Siete Truenos para sembrar y cosechar, para barrer la casa y traer agua del pozo, para poner los frijoles en la olla y estar atento a que el fuego no se apagase. —Durante algunos días, Tajín fue un ayudante ejemplar. Barrea la casa, ponía las frijoles en la olla, traía agua del pozo, trabajaba en la milpa, estaba atento a que las brasas no perdieran su brillo entre las tres piedras del fogón. También cepillaba las botas de los truenos. Cada vez que las tocaba, le renacía el mismo pensamiento. Tengo que subir, tengo que subir. La soñada oportunidad llegó. Una mañana, los Siete Truenos se pusieron sus blancos trajes de viaje y le dijeron a Tajín que debían ir a Papantla a comprar puros en el mercado. No te preocupes, no tardaremos, le dijo el trueno viejo, que se había encariñado con el muchacho. Antes de que acabe el día, nos verás por aquí, dijo otro de los truenos, palmeándole la cabeza. Pero no olvides lo que debes hacer, le dijo el trueno doble, que no quería parecer blando. Pon los frijoles en la olla porque regresaremos con hambre, no dejes la casa sola, no te quedes dormido, sobre todo, le recordó el trueno mayor, no permitas que se apaguen las brasas. Tajín dijo que sí a todo, y los truenos se fueron muy contentos porque ahora sí tenían a alguien que los ayudara. Apenas se quedó solo, Tajín tiró la escoba en un rincón, corrió al arcón de los truenos y se lanzó de cabeza a buscar unas botas que le quedaran. En cuanto se hubo vestido, comenzó a subir por los aires. Los primeros pasos le costaron trabajo, pero no tardó en tomar confianza. Comenzó a correr por las nubes. Cada vez que agitaba la capa, soplaba el aire. ¡Jajay, jajay, jajay! Comenzó a gritar Tajín, al mismo tiempo que sacaba la espada y comenzaba a girar. Todo el cielo y la tierra y aún el mar interminable se llenaron con la luz cegadora de los relámpagos. Empezó a bailar Tajín, pero sus pasos no eran acompasados como los de los truenos. Entre relámpagos y truenos desataron contra la selva un chubasco violentísimo. No era la lluvia bendita de los truenos, sino una tormenta devastadora. Apenas iban llegando a Papantla los truenos cuando un vendaval les arrancó los sombreros. ¡Diablos! gritó el trueno mayor al mismo tiempo que salía corriendo por su sombrero. ¡Las nubes! ¡Miren las nubes! exclamó el trueno viejo, que siempre tenía la buena o la mala fortuna de descubrir lo que estaba pasando. ¡El muchacho! ¡El muchacho! ¡Esto lo hizo el muchacho! dijo el trueno doble, a quien no era fácil engañar, pues todo lo consideraba por lo menos dos veces. ¡Este demonio! ¡De seguro ni siquiera puso los frijoles! ¡Dejó solo en la casa! se quejaron los demás hombrecitos. Mojados de la cabeza a los pies, regresaron los truenos. Con trabajo subieron a su casa, resbalando de vez en cuando, ahogándose casi con el agua. Apenas entraron, sintieron que iban a desmayarse. ¡Jamás habían visto tal desbarajuste! Junto con otras prendas de vestir, las botas, capas y espadas estaban tiradas en total desorden. La escoba flotaba en un charco. Los frijoles se habían quemado. Entre las tres piedras del fogón había únicamente cenizas. ¡Tras él! ¡Vamos a atraparlo! exclamó el trueno viejo, que había perdido todo su cariño por el muchacho. ¡Acabará con el mundo! dijo el trueno doble, mientras comenzaba a calzarse las botas. ¿Dónde están mis botas? preguntó el trueno mayor. ¡Deprisa, deprisa, que los ríos se desbordan! ¡Deprisa, deprisa, que el viento arranca los árboles! ¡Mis botas, mi capa, mi espada! gritaba el trueno mayor desesperado porque no las encontraba. ¡Deprisa, deprisa, que la tierra se desmorona! ¡Deprisa, deprisa, que el mar nos arrasará! ¡Mis botas, mi capa, mi espada! ¡Demonios, se las llevó! comprendió finalmente el trueno mayor. ¡Deprisa, deprisa, vamos por él! dijeron a coro solamente seis truenos que salieron a perseguir a Tajín. Y allí estaba Tajín, brincoteando de un lado a otro. Cada impulso suyo daba más brío a la tormenta. Resoplaba el viento, crecía la lluvia y caían relámpagos y truenos. Pasaron muchas horas antes de que los siete truenos lograran atrapar a Tajín. Cuando finalmente lo consiguieron, lo bajaron con tiento, lo ataron fuertemente y lo llevaron al mar para tirarlo al agua. Bien adentro lo tiraron. Y desde entonces allí vive Tajín. Ha crecido el muchacho. De vez en cuando, abandona las profundidades marinas y cabalgando sobre el viento, desata las nubes con una lluvia incontenible, mientras dos truenos y los relámpagos se suceden. Entonces los siete truenos deben trepar de nuevo para capturar a Tajín, al huracán, como también le dicen al muchacho, para lanzarlo una vez más al fondo del mar. Y colorín colorado, esta leyenda ha terminado.